En este mundo quedan cosas todavía por las que aún me quedan ganas de escribir Aniversarios con velitas encendidas y melodías que recuerdan a llovir La vida pasa y nunca olvidas el aroma del cascón En la armonía de tu cuerpo que se esquira En la llovizna de un domingo que se va En un acorde que descubro en mi guitarra Y en los zapatos que pusimos a secar Y en esa cámara de fotos que registra cada día Que me das El almanaque una vez más pinta de rojo el carnaval Hay una playa donde nadie nos verá Y los masajes en los pies Y tu perfume de bebés Y despertarme con un buen café En este mundo quedan cosas todavía De las que nunca me podría arrepentir Las madrugadas discutiendo como niños Y los proyectos de mudarnos otra vez La vida pasa y nunca pierdes la costumbre De querer El almanaque una vez más pinta de rojo el carnaval Hay una playa donde nadie nos verá Y los masajes en los pies Y tu perfume de bebés Y despertarme con un buen café En este mundo quedan cosas todavía De las que nunca me podría arrepentir Las madrugadas discutiendo como niños Y los proyectos de mudarnos otra vez La vida pasa y nunca pierdes la costumbre De querer De querer La vida pasa y nunca pierdes la costumbre La vida pasa y nunca pierdes la costumbre La vida pasa y nunca pierdes la costumbre La vida pasa y nunca pierdes la costumbre